Que si estudiaron la palabra, dicen que quédense hasta aquí atrasito para que no les pregunten nada, ¿ok? Pero mami, no lo hicimos. Sí, pero la maestra no lo sabe, ni nadie aquí lo sabe, solamente ustedes y yo, ¿ok? Pero la mentira es mala. Ay, tú me vas a venir a corregir a mis hipotes. Sentate ahí mejor, siéntense, aquí está el sitio, siéntense. Amén, hermano, miren que aquí le traigo a estos niños, hermano. Dios me la bendiga, hermano. Ya le dije a estos niños que traten de portarse bien, hermano, porque yo vengo cansada, limpié dos casas hoy, hermano. Me voy a ir a descansar y voy a escuchar la palabra de Dios. Amén, así es que ya le dije a estos niños que se traten de la manera de portarse bien. Amén, Dios le bendiga, pueden sentarse. Hermana, bienvenida, Dios la bendiga. Dios le bendiga, hermano Juan. Aquí le dejo a mis niños, ya saben, niños, se me portan bien, ponen atención en la clase, que cuando vayamos para casa, yo les voy a preguntar respecto a lo que han aprendido, ¿ok? Dios me le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios los bendiga, niños. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y su pueblo. Amén. ¿Cuántos vienen dispuestos hoy a aprender de la palabra de Dios? Gloria a Dios. ¿Los demás no? Amén. Todos, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos leyeron la Biblia hoy? Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos oraron hoy? Amén. ¿Qué les parece si cantamos una alabanza? Amén. ¿A cuántos les gusta estar en la Escuela Dominical? Amén. Ok. Vamos a cantar la Escuela Dominical entonces, ¿ok? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. A la Escuela Dominical, vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Amén. Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirán. ¿Quién dirá? Yo sí. ¿Y quién más? Yo también. Pues vamos todos a aprender, pues vamos todos a aprender. Yo siento gozo, gozo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo siento gozo, gozo en mi corazón, porque Cristo me salvó. Yo siento paz, 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 en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo siento paz, 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 en mi corazón, porque Cristo me salvó. Muy bien, niños. Ustedes son unos niños muy inteligentes y ya son bilingües. Así es que ahora la van a cantar en inglés, ¿ok? Soy, 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 soy. A la escuela Dominical, vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecado. ¡Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirán! ¿Quién dirá? ¡Yo sí! ¿Y quién más? ¡Yo también! Pues vamos todos a aprender, pues vamos todos a aprender. Yo siento gozo, gozo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo siento gozo, gozo en mi corazón, porque Cristo me salvó. Yo siento paz, 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 paz en mi corazón, en mi corazón. Yo siento paz, 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 paz en mi corazón, porque Cristo me salvó. Amén. Dios los bendiga, niños. Que sea para la obra y la obra del Señor, hermanos, que el Señor los bendiga.